George, ¿te más de todos los vídeos qué? ¿Cómo va? Bien, tío, la verdad que no me puedo quejar. ¿Tío qué? ¿Lo ve mucha gente o qué? Pues la verdad que cada vez lo ve más gente. Eso es bueno, tío, tú dale caña. Vía por cerveza, ¿no? ¿o qué? ¡Ojo, Quillo! ¡Bah! Tiene pajarito encima, Quillo. ¿Tú has visto el último vídeo? Yo, no tiene gracia ni... Para pintor no vale, pero para... Para los vídeos me lo sabía, ¿eh? Es que eso caso se va a pegar, ¿eh? ¡Man! ¡Oye! ¡Manu! Para los vídeos, ¿no, cojones? ¡Qué fenómeno, Quillo! Soy tú, soy tu ídolo, picha, eres fan mío, que yo te lo juro. ¡Qué fenómeno, tío! ¡Qué fenómeno, cojones! ¡Eres un fenómeno! Estoy un poquito a cabrar contigo, cabrón. ¿Por qué? Llama a la gente del pueblo para salir en tus vídeos, cojones. ¡Qué barbaridad! ¡Es un montón de gente, ¿no? ¡Hombre, un montón! En verdad, bueno, tampoco tanto, pero... Eso acaba en tele o en cine, acuérdate, ¿eh? Tú tienes un tirón gordísimo. Ahí hay dinero, aprietas, ¿eh? Muchas gracias, tío. Llámame, cabrón. ¡Qué fenómeno eres! ¡Guillo! ¡Cuidadlo, eh! ¡Este es un fenómeno, eh! ¡Pegarte a este! ¡Pegarte a este con retiras! ¡Este es un artista! ¡Olé, cabrón! ¡Olé, cabrón! ¡Olé, cabrón! ¡Olé, cabrón! ¡Olé, cabrón! ¡Este era el Manu Sánchez, ¿no? El mismo Manu Sánchez, tío, qué guapo, tío. ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta, eh! Yo siempre le dije, ma, ¿eh? ¿Tú vales pa' esto? ¿Qué hemos dicho cuando ha salido? ¿Ha ido tú por la cerveza y dices...? El tiempo está tardando, quillo, no se está la fama, quillo. Que es muy bueno, cabrón, quillo. Y yo es que me ha dado hasta pa' que lo llame y todo. ¡No, no! Vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar, porque... Toma tabaco, coño, jole. ¡Cuma ahí! ¡Vámonos!